Bueno, nosotros vamos a comenzar hablando de una muy buena noticia que tiene que ver justamente con la localidad de Cerodino y con la posibilidad de poder emitir el DNI en la localidad, bueno, se ha inaugurado una nueva oficina. Bueno, son estos beneficios que hacen que los vecinos no tengan que trasladarse a otras localidades para realizar estos trámites, más precisamente en este caso lo que tiene que ver con el Documento Nacional de Identidad, que como decía Mariano, se estuvo inaugurando en la oficina. Hablamos con el Presidente Comunal, Juan Pío de Robeta, lo propicimos con el responsable del área. La verdad que hemos trabajado mucho en un montón de cuestiones que a Cerodino le hacían falta durante nuestra gestión y bueno, esta era una materia pendiente, ¿no? Pendiente y muy importante porque hoy tener la posibilidad, después del trabajo del doctor Lludice, de haber solicitado de manera permanente la máquina de los DNI y nosotros acompañarlos de la comuna, la verdad que bueno, dio sus frutos y hoy Cerodino puede hacer DNI, puede hacer pasaportes, puede hacer renovaciones, bueno, todo lo que se pueda hacer seguramente Germán te lo podrá explicar, pero nosotros estamos muy contentos con este nuevo servicio. La verdad que simplifica un montón los tiempos, la economía, el traslado y bueno, y siempre la excelente atención y la rapidez con que Germán hace los trámites de destacar, así que bueno, seguramente va a estar un poquito movidito los primeros meses, pero una vez que la gente ya tenga toda la documentación pertinente, después se irá a estabilizar y probablemente también podrá estar para algún pueblo vecino seguramente. Pero bueno, entendemos que ahora los cerodinenses son los que necesitan un poco actualizar todos los trámites que están pendientes porque con el tema de la pandemia no hay, hay en Olivero o en Totoro y estaban muy a cuenta gotas los turnos, así que bueno, a partir de este lunes próximo pasado fue que empezamos a hacer los DNI acá. En principio tenés que sacar turno al teléfono 490-890 y ahí te vamos a ir explicando los requisitos para realizar el trámite, ya sea de renovación de 5, entre 5 y 8 años o de 14 años. Siempre que llamen y soliciten un turno les vamos a ir explicando la documentación requerida. ¿Siempre de lunes a viernes? ¿En qué horario van a estar otorgando, digamos, los turnos? De lunes a viernes, siempre que vengan presencial, no hay problema que vengan a cualquier horario y si no, que llamen por teléfono a solicitar el turno. ¿Lo que es pasaporte, tienen algún día en particular o también pueden venir a tramitarlo cualquier día? Es el mismo trámite, vos sacás el turno y ahí cuando haces un nuevo ejemplar también podés solicitar el pasaporte, es un trámite muy similar.